¡Hola, Pororo! Hoy presentamos Pororo Kronk, no peleen. Ya amaneció en la aldea Poronk Poronk. Veamos qué están haciendo Pororo y Kronk. Poronk, Kronk, 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 Kronk. ¿Qué? ¿Quieres jugar con mi auto? Kronk, Kronk. ¡Claro que no! ¡Podrías romperlo, Kronk! ¡Kronk! 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 ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk! 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 ¿Qué haces? ¿Kronk? ¿Kronk? Kronk está dibujando un castillo hecho de bloques. ¡Kronk! ¡Ya puedes jugar con mi auto! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk, Kronk! Bien, como tú quieras. ¡Ajá! ¡Kronk! 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 ¡Kronk, Kronk! Ok, me detendré. ¡Kronk! ¡Qué divertido! ¡Una más no hará daño! ¡Kronk! 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 ¡Lo siento, Kronk! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡No fue intenso! ¡Lo siento! ¡Kronk, Kronk, Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¿Qué están haciendo? ¡Oh, plumas! ¿Están peleando otra vez? ¡Kronk! ¡Kronk, Kronk, Kronk! ¡Un accidente! ¡Kronk! ¡Dejen de pelear! ¡Y vamos a casa de Lupi! ¡Lupi nos invitó a comer galletas! ¿Recuerdan? ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Tarán! ¡Galletas recién salidas del horno! ¡Eres la mejor! ¡Eres hermosa! ¡Eres hermosa! ¡Ya terminé mis galletas! ¡Kronk! ¡Mira! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Deliciosa! ¡Lo siento! ¡Pensé que no la querías! ¡Kronk! 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 ¡Oh, Kronk se ve muy molesto! ¡Y con toda la razón! ¡Sí! ¡Yo también estaría molesto! ¿En serio? Pororo fue a casa a buscar a Kronk. ¡Kronk! ¿Estará en el baño? ¡Kronk! 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 Supongo que sigue molesto. ¡Kronk! Si hago eso, de seguro me perdonará. ¡Kronk! ¡Oye, Kron! ¡Kronk! ¡No fue gracioso! ¡Lamento lo de esta tarde! ¡Kronk! ¡No fue gracioso! ¡Kronk! ¡Oh, ¿dónde vas? ¡Kronk! ¡Pobby, Kronk! ¿Dormirás en casa de Pobby? ¡Kronk, Kronk! ¡Lo siento, Kronk! ¡No quería asustarte! ¡Kronk! ¡Pero dije que lo lamento! ¡Haz lo que quieras! Enojado con Pororo, Kronk se fue a casa de Pobby. ¡Kronk! ¡Kronk! ¿Kronk? ¿Qué haces aquí? ¡Kronk! 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 ¿Qué debemos hacer? ¡No tenemos otra opción! ¡Claro! ¡Puedes pasar la noche aquí! ¡Kronk! Pero quiero que mañana hágase las paces con Pororo, ¿de acuerdo? ¡Kronk, Kronk! ¡Oh! ¿Te quedarás para siempre? ¡Kronk! Es un nuevo día. ¡Oh! ¡Me quedé dormido! ¿Estás despierto, Kronk? ¡Oh! Se me olvidó que durmió donde Pobby. Me pregunto qué estará haciendo ahora. ¡Pero no me importa! ¡Pororo! ¡Kronk! ¡Buenos días, Pororo! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Te traje galletas! ¿Dónde está Kronk? ¿Salió? Tienes razón, no lo veo. Le hice una broma. Se enojó y se fue con Pobby. Ayer discutieron por la galleta, así que pensé en traerles estas hoy. ¡Pororo! ¡Haz las pases con Kronk! ¿Por qué? ¡Vivir solo es grandioso! ¡Oh! ¡Galletas! ¡Wow! ¡Se ven deliciosas! ¡Me las comeré todas yo solo! ¡Muchas gracias, Lupi! ¿Crees que de verdad está bien? ¡Petty, sígueme! ¡Espera, Lupi! ¡Veamos cómo se siente de verdad! ¡Sí! ¡Oh, Kronk! ¡Lo sabía! ¡Pororo solo pretendía! ¡Supongo! ¡Se ve tan infeliz sin Kronk! ¡Apuesto a que va a ver a Kronk! ¡Seguro que sí! ¡Me alegra mucho! ¡Somos buenos amigos! 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 Debo calentar un poco más. ¿Quieres jugar a los superhéroes? ¡Kronk, Kronk, Kronk! ¡Eso suena muy divertido! ¡Está bien, juguemos! Yo quería ser el héroe. Ok, comenzamos. ¡Está bien! ¡El villano me atrapó! ¡Tengo tanto miedo! ¡Que alguien me ayude! ¡Por favor! Harry, no creo que este sea un musical. ¡Como quieran! Bien, ahora me toca a mí. ¡Prepárate, superhéroe Kronk! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Kronk, Kronk! No, Bobby. A eso le llamas actuar. Estás exagerando. ¿De verdad? Creo que soy un mal villano. ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Ahora prepárate, super Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Oh, oh! ¡Pediste con el láser! ¡Kronk, Kronk! ¡Espera, Kronk! Creo que el villano debería dar miedo. ¡Ya regreso! ¡Kronk! ¡Tarán! ¡Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¿Qué tal? ¿No doy miedo? ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk! ¿De qué te ríes, Kronk? ¡Qué raro! Pororo fue a casa de Bobby a ver a Kronk. ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Kronk, Kronk! Parece que se está divirtiendo mucho sin mí. ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk! ¡Por fin te encuentro! ¿Quieres tener una carrera de trineos? ¿Una carrera? ¿Pero dónde está Kronk, Pororo? Oh, bueno... ¿Kronk? No lo necesito. Puedo correr solo. ¿De veras? ¿Pero qué tienes en la mano? ¡Oh, nada importante! ¡Los veré en la colina! ¡Kronk, Kronk! ¿No quieres jugar más? ¡Kronk! ¿Qué pasa? Hace un momento reías a carcajadas. Creo que extrañas a Pororo. ¡Kronk, Kronk, Kronk! ¡Hola, chico! ¡Hola, Kronk! ¿Vino Pororo? ¡Kronk, Kronk! Es muy extraño. Desde que te fuiste, Kronk, Pororo ha estado triste. ¡Kronk! 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 ¿Dónde vas? ¡Kronk, Kronk! ¡Paioyo! ¡Kronk! 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 ¡Kronk, Kronk! ¡Paioyo Kronk! ¡Paioyo Kronk! ¡Usemos las robomanos! ¡Kronk! ¡Kronk no está aquí! ¡Ganamos limpiamente! ¡Ja, ja, 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 ja! Si Kronk estuviera aquí... ¡Paioyo! ¡Kronk! ¡Paioyo! ¡Kronk! ¡Paioyo! ¡Paioyo! ¡Kronk! ¡Paioyo Kronk! ¡Kronk, Kronk, Kronk! ¿Que por qué corro solo? Porque te tardaste mucho, claro. Y por eso también perdí. ¿Kronk? ¡Kronk! ¡Kronk, Kronk, Kronk! ¿Qué? ¿Quieres la revancha? ¡Cronk! ¡Cronk! Está bien, acepto Muy bien ¡Cronk! ¡Hagámoslo! ¡Cronk! 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 ¡Es hora, Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk!